Esa será la patria mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de lealtad, patria tierra sagrada en cada sendero, donde no te afaltemos a la verdad. Esa será la patria, país canela, y en el sur de justicia y de igualdad, nunca nos faltará la fe de Manuela, con flora de esperanza y de dignidad. Esa será la patria que conquistemos, patria de mi ternura y de mis dolores, nunca más la miseria, nunca lo olvido, nunca más agonía en los tricolores. Patria de dignidad y luz combatiente, patria de juventud con alas al viento, patria por siempre libre e independiente, patria revolución y renacimiento, patria revolución y renacimiento, patria. Segunda, tierra sagrada.